Yo no quiero tirar nombre al medio, pero yo he visto ya a alguien que se te copió. Pero no quiero tirar nombre al medio. No, pero tienes que decir quién. ¿Cuál es tu relación con El Dominio y Jambi Elfavo, que te hemos visto por ahí con ellos? ¿Cómo te va con ellos? ¿Cómo los conociste? Cuéntanos. Tengo dos temas coñengos, pero creo que vamos a hacer unos nuevos, porque eso ya lo grabamos hace un tiempito. ¡Coñengos! Y tenemos por aquí a Nada Más y Nada Menos, que a Mestiza. Es un total placer tenerla en el programa de hoy. La tenemos aquí, es increíble, maravillosa y viene rompiéndolo con un tema nuevo musical. Vamos a hablar de todo ello, pero Mestiza, en un primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás en el día de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Y bueno, aquí ready para todo lo que quieras saber. Muchísimas gracias, Reina, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Oye, preguntarte, ¿de dónde viene tu nombre? Porque todo el mundo te conoce por Mestiza, te llama así, pero ¿de dónde viene tu nombre? Me lo puso un amigo en el metro, cuando cantaba en el metro, que me decían Yuji. Me preguntó, ¿dónde es tu mamá? ¿Dónde es tu papá? Yo le dije, mi mamá es colombiano, mi papá es chino. Y me dijo, tú eres Mestiza. Y de ahí me quedé Mestiza. Me empezaron a decir, Mestiza era un amigo de la plaza donde rapeaba cuando comencé. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y dónde tú eres? Porque sabemos que ahora mismo estás en USA, pero ¿realmente tú naciste allí o naciste en otro lugar? Nací en Venezuela. En Venezuela, wow. Caracas. Bien. ¿Cuánto hace que no vas por Venezuela, Reina? Como tres. ¿Y lo extrañas? Sí. Extraño a la Venezuela que dejé, que sé que no es la de ahora. Claro que sí. Bueno, ojalá que todo poco a poco pueda volver a su lugar, ¿verdad? También te quería preguntar, ¿por qué tienes ese flow tan personal? Ese flow que llama tanto la atención, ese flow que le gusta tanto a la gente. Este, no sé. Yo como que la realidad es que yo veo algo en el clóset, me lo pongo, me compro algo que me gusta, lo digo con otra cosa que compré que me gustaba, pero sí es un flow no común. Sí me he dado cuenta como que cuando salgo que como que no todo el mundo tiene el flow, pero ahorita sí me he dado cuenta que varias artistas del género como que ahora están usando también los pantalones abajo, están así más o menos con ese flow. Y me gusta porque como que lo han adaptado y es duro. Eso es lo que me contenta, porque el flow se fue regando. Yo no quiero tirar nombre al medio, pero yo he visto ya a alguien que se te copió, pero no quiero tirar nombre al medio. No, pero tienes que decir quién. Ah, yo no puedo, que si no, tú sabes, luego se enfaban conmigo. No, pero oye, está súper bien. ¿Y las trenzas por qué? Este, yo uso trenzas de la plaza. Ajá. Las metí más en el flow. Los pantalones abajo me gusta con el cabello liso, pero dije hay que hacer algo en el cabello para que quede bien con los pantalones abajo y así. Entonces me hice trenzas, las hice plateadas, me gustó, después me di cuenta que yo era como que muy alegre, esa alegría y dije le voy a meter colores. Y le metí colores y ese es el flow que estoy usando ahorita, como que me he visto de todos los colores, no le presto atención a... Oye, te quedó... Agarro lo que sea y me lo pongo. Te quedó todo súper cool. También te quería preguntar, ¿por qué decidiste ser artista, mestiza? Porque imagino que tendrías mil caminos en su momento y podría haber elegido mil cosas y de seguro habrá hecho muchas cosas. Pero ¿por qué has decidido ahora mismo centrarte en esto? Yo creo que yo no lo decidí, como que lo fui sin decidirlo, como que empecé a hacer algo que me gustaba. Y seguí, seguí haciéndolo y como me gustaba tanto lo hacía y me convertí en mestiza. Y ya cuando me di cuenta ya era mestiza. Ya yo, wow, ya estoy cobrando dinero por esto. O sea, ya estoy trabajando. Entonces ya le seguí dedicando tiempo, pero no fue algo como que tan planeado. Fue algo más como que me gustaba cantar y empecé y fluyó. Claro que sí. Por eso siempre es importante empezar. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que te está conociendo ahorita, pero tú vienes ya de hace tiempo porque tú, por ejemplo, tienes temas con millones de views. Te hablo de temas como A tu novio, Invicta, En busca de ti, Alerta, Tu aroma, entre otros muchos. Son temas que son producciones serias, trabaja audiovisuales bien hechos y con millones de views, como te digo. También entiendo que ahora es una nueva etapa musical tuya, que viene de la mano de Innercard, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo que se dio esta nueva etapa musical tuya? Yo estaba en un contrato anterior, entonces duré tiempo sin soltar música porque como que no me entendí con ese equipo, pero igualitos son mis panas. Los quiero, los mando un saludo por Torillo, para Javi, para Estaco, para todo el mundo. Pero después Innercard era mi distribución con ellos mismos y ya después de Innercard decidieron como que trabajar más conmigo. Este flow es el flow como que ligado de la mezquiza de antes con la mezquiza de ahora. Tú encuentras el flow en las canciones también juntándote con productores que te dicen, mira, hazlo así, tal vez de esta forma te quede mejor, no lo hagas así, vamos a poner este beat. Y tú vas colaborando y así es como que vas encontrándole otra nueva etapa de tu carrera, colaborando con otras personas. Claro que sí. Entendemos que la compañía con la que tú has estado ahora realmente es bien buena, al menos te está sentando bien porque has sacado un éxito musical titulado Quiero probar. Quiero un pari solo tuyo. Aguardiente un poco de pari necesario para los dos. Buen ambiente ceros a pari. Ven y lo hacemos en el volar. Ese cuellito huele a vulgari. Dame eso que yo quiero probar. Ahí podemos notar que la producción es increíble, lo visual es increíble y tú, sin lugar a dudas, estás increíble en esa producción. Preguntarte, ¿de dónde sale? Quiero probar. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo dices? Espérate, ¿la lírica va a ser esta? ¿El ritmo va a ser este? ¿El vídeo va a ser así? No, este tema, JC Caro, el productor, lo tenía. Mira, vamos a escuchar este tema, mira este tema que tengo aquí, escúchalo, si hay que hacer unos cambios, se los hace. Y lo probé y me gustó. Ok, ¿el feedback que has recibido? ¿Cómo ha sido el feedback que has recibido? JC Caro, todo, toda la producción fue de JC Caro. Les pido un beso. Saludos. ¿Y el feedback qué tal? ¿Estás contenta con el feedback que has recibido con el tema? ¿Ha sido lo que esperabas? Sí, 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 100%. Pensaba, de hecho pensaba como tenía tiempo sin soltar música, que iba a ser un proceso más lento, pero a las dos semanas, a la semana ya llegó un millón. Entonces, tranquila. Así es, ya superó el millón, tiene apenas la canción como apenas tres semanas y la verdad que va bastante bien y he visto comentarios súper positivos. ¿Verdad? Oye, ¿cómo te va en Instagram? Sí, están van a todos ahí apoyándome, gracias. He visto que tengo una fanaticada bien grande en Instagram. ¿Cómo te apoyan? ¿Te la dan? ¿No te la dan? ¿Hay haters? ¿No hay haters? Cuéntanos. Sí, a mí la gente me apoya, me quiere mucho, yo les doy mucho amor. Yo tengo una conexión muy bonita con mi público. Obviamente hay personas que no me apoyan, pero no las considero parte de mi fanaticada. Pero los que son mis fanaticas, los que me apoyan, los considero que son los que están ahí apoyándome y haciéndome crecer. Y esos son los que me fijo y estoy muy feliz con el apoyo. De verdad, increíble. Tengo una conexión con el público fuera de la música. Puedo dejar de cantar, igual yo te lo voy a estar ahí con los fans siempre en conexión. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y te quería hacer una preguntita un poquito más personal y espero, por supuesto, que no te moleste porque es con muchísimo cariño. Pero te quería preguntar, ¿cómo te influye, por ejemplo, el ser mamá? ¿Cómo lo compaginas con tu carrera? ¿Qué tal? Lo más difícil es estar lejos de mi familia, pero realmente cuento con el apoyo de las abuelas que me ayudan a cuidar a mi hijo, a cuidar a mi hija. Entonces, por ese lado, no me puedo quejar. Estoy súper tranquila porque puedo continuar mi carrera teniendo el apoyo de ellas que me ayudan en lo que ellos necesiten. Lo difícil es para mí y para ellos estar lejos cuando lo tienen que estar. Claro que sí. Bueno, su mamá está trabajando en convertirse en una gran artista. Así que eso todo tiene su recompensa, ¿verdad? Bueno, también preguntarte, tenía dos preguntitas más por ahí. Una de ellas es, ¿cuál es tu relación con el dominio y Jambiel Favo que te hemos visto por ahí con ellos? ¿Cómo te va con ellos? ¿Cómo los conociste? Cuéntanos. Súper bien. Es que están firmados por la misma compañía que yo. O sea, trabajan con Innercap también desde mucho antes que yo. Primero que yo, yo llegué después. Pero ahorita como que ya Innercap me adoptó más, entonces ya estoy más en la familia. El dominio, siempre nos juntamos, nos vemos aquí, compartimos, fumamos. Es una persona súper bien. A mí nunca me ha faltado el respeto. Una buena comunicación. Quiqueamos, Jambi igual. Jambi es realmente, Jambi tengo más, estoy más apegada con Jambi porque Jambi nos conocemos desde que yo llegué al dominio. Yo lo conocí fue este año. Como te dije, súper bien, pero Jambi ya son tres años que somos súper apegados y tengo otro tipo de relación con él. Ahorita vamos a soltar un tema. Se llama Salimos del Barrio a finales de octubre, principios de noviembre. Así que todo el mundo activo, espérenlo. Me traigo la mezquisa del rap. Claro que sí, ya sabe, todo el mundo pendiente. Y ya quería finalizar, Reina, con una pregunta bien simple, pero que los fanáticos lo tienen que saber sí o sí. ¿Qué podemos esperar de ti en un futuro? ¿Te podemos ver en algún party? ¿Hay alguna producción, como nos has comentado ya, que viene por ahí, que nos has dicho que sí? ¿Pero qué podemos esperar de ti en un futuro? Sí, viene el tema con Jambi el mes que viene, octubre, a finales, seguramente principios de noviembre. Tengo dos temas con Jambi, pero creo que vamos a hacer unos nuevos porque eso ya lo grabamos hace un tiempito. Con Jambi. Sí, entonces vamos a grabar otra cosa, otro proyecto. No tengo fic grabados así, tantos fic, porque te diría mentiras, pero sí tengo buena comunicación con muchísimos artistas del género que estoy segura que cuando les mande para contar no lo van a dudar y lo van a hacer. Y nada, seguir trabajando y metiéndole durísimo, mostrándole a la gente mucho más de mentiza, que no solo soy buena en rap, sino en todos los géneros, y a seguir trabajando. Oye, qué bueno, me alegro muchísimo de verte conocido y muchísimas gracias por tu tiempo y tus respuestas, Reina. Sé que tiene una larga y una enorme y brillante carrera por delante y de seguro la va a aprovechar muy bien. Y aquí estaré yo para verte, al igual que todos tus fanáticos. Reina, muchísimas gracias. ¿Algo que decir antes de irnos? Este, nada, que les sigan metiendo durísimo también a todos los géneros que tengan, que no se detengan por nadie, que el que les pida llegar donde quieran, los manden a mamá y sigan dándole. Claro que sí. Porque así tiene que ser. Pues tienen todas las redes sociales de Mestiza abajo en la descripción y su último tema musical también. Toda la gente me puede seguir como Mestiza, me puede seguir como Mestiza Oficial en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Mestiza, Mestiza aquí, Mestiza para allá, por todos lados. Y van y me dan un besito y me dicen que me quieren mucho para saber que vinieron de la entrevista. Duro. Eso es bien bueno.